Vamos a hacer un full color con Chiclan y voy a comenzar con este bronze de Man 2 en 1 que tiene el lápiz y que tiene también el plumón, el cual es muy bueno para hacer la ceja. La verdad el color está muy random, nos queda a todos, ahí lo pueden ver. Puedes hacerlo pelo a pelo o normal. La brochita famosísima de patita de gato y este corrector, el Complexion Bob, es el más carito, lo voy a usar de primer para los ojos, Essay Lightning, y voy a utilizar esta paletita que está hermosa, de muchos colores, Be Bold, Be Who, y voy a utilizar esos dos colores que vieron. También voy a estar utilizando este crayón negro, Line Raw, muy padre de Chiclan, lo voy a estar colocando en la parte de arriba y en la parte de abajo un color azul de la misma paletita. Voy a estar utilizando este primer bien humectante, el Build By Skin Primer, en ese color rosa famoso, y después voy a estar utilizando la Skin Fluencer Full Coverage Foundation Balm. Y otro tono de corrector abajo, del mismo del Complexion Box, en el tono Butterflies y de Chiclan, también un contorno muy padre, en tono frío, el Golden Sun. Y después para hacerlo más cálido, el Soft That. Esos dos tonos, vean qué bonitos están, uno perfecto frío y otro cálido. Y también voy a ir utilizando este Cherry Colored Jam, nada más para la partecita de la nariz, un poquitito ahí en las mejillitas. Y de la colección de Kenya Oz, el iluminador líquido, muy bonito, casi casi puesto solo, pero así con el dedito un poquito, para que no sea tan intenso. Queda súper padre. Ahora voy a estar utilizando el famosísimo Instant Ready Face, este polvo rosa. Vean, de un lado voy a poner la parte compacta de arriba, ya les voy a hacer un video específico de él. Y del otro lado voy a poner el polvo suelto, pero miren ahí cómo hace la iluminación totalmente diferente. Del otro lado voy a poner el de abajo, que es igual, pero es suelto, para que vean uno y otro. Es en tono rosa y da una iluminación padrísima, ese lo voy a dejar un ratito ahí y luego lo voy a retirar. Y vean este kit de labios, que les voy a hacer independiente, no se quita y trae ese brillo, este está estupendo. Ya les voy a hablar de él. Y este es un fijador húmedo, sí, fijador húmedo, que también ya les dejé un clip, para que lo vean más a detalle y vean qué bonito. Todo con She Glam, súper promociones, los labios los amé. Ya pronto los verán.